bueno atención mis amigos porque qué estará pasando entre el gobierno de panamá y el gobierno de estados unidos porque resulta que se ha filtrado una información en las últimas horas en donde desde la misma panamá están confirmando que los buques que vengan desde el país persa tienen derecho a cruzar el canal no importa lo que digan en el norte mucha atención porque la información la tiene el diario hispan tv en donde habla que panamá está desoyendo desobedeciendo las presiones desde el norte están informando que la flota naval del país persa puede cruzar el canal de panamá siempre y cuando se le plazca pero siguiendo las normas internacionales a través de un comunicado que fue publicado este martes la autoridad del canal de panamá reaccionó sobre algunos informes sobre el eventual tránsito de buques militares de irán para la mencionada vía al flota estratégica afirmando que las embarcaciones los buques de cualquier país pueden cruzar el canal si respetan las normas pagan el peaje y no cometen actos hostiles sea el país de donde sea con respecto a las publicaciones la entidad panameña dejó en claro sobre el posible tránsito de los buques militares de irán por el canal de panamá la autoridad del canal de panamá aclaró que se mantiene en cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados firmados dejó claro la entidad al respecto también aclararon que según lo establecido en el tratado 1977 el país de panamá debe mantener la neutralidad del canal tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra la reacción del país centroamericano se produjo después de que el ex gobernador de el estado en la florida estamos hablando de jeff bush en una columna publicada el 16 de enero por el diario local de washington post acusó a las autoridades panameñas de estar ayudando al país persa a evadir sanciones petroleras impuestas por eeuu en su contra la prensa estamos hablando de la afp reseñó que eeuu había construido la vía interoceánica a principios del siglo 20 por lo que el paso de los buques militares del país persa molestarían a washington informó la agencia de noticias francesas ap la fuerza naval de el ejército de el país anunció recientemente que tiene programado una visita al canal de panamá se trata de una misión de la 36a flotilla de la fuerza naval del ejército iraní compuesta por los buques de guerra dena y marcan ha iniciado a fines de septiembre del 2022 esta misión para convertirse en la primera flotilla de la república islámica en darle la vuelta al mundo con un mensaje de paz el despliegue de la marina irán en el canal de panamá ubicado en la región en donde eeuu la considera como su lugar como propia también envía este mensaje importante de que nadie es capaz de frenar el que siente podrío y la influencia de irán en el mundo ahí está pues la noticia esperaremos el desarrollo de esta información porque algo debe estar pasando detrás de las relaciones entre panamá y eeuu con esta información que ha salido a los medios de comunicación